Por bailar un brinco he perdido, dos novias que se llaman Josefina y Lolo, porque cuando estaba dormido, solían escaparse a bailar lo común. No tengo más remedio, no puedo protestar, pues si me hago, novio de Juana, baila lo poco también. El rock, el rojo, lo baila Josefina y Lolo, el rock, el rojo, lo baila Josefina y Lolo, el rock, el rojo, lo baila Josefina y Lolo. ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!